¡Quiero mucho! Una canción que vive entonando Es un dolor de su propio llanto Y se le escucha a penas ¡Sigue en mirar! La tierra te huele La tierra te da En medio del alma Cuando tú no estás La tierra te apoya Es raíz y cal La tierra suspirá Si no perderás Ya ni la voz te necesite No la puedes olvidar Porque tienes tu nariz Y lo que te has atras ¡Sigue! ¡Sigue en mirar! ¡Sigue en mirar! ¡Sigue en mirar! ¡Sigue en mirar! La fecha perfecta nos está en la suerte, y llega como es el corazón. La tierra, la tierra, la tierra, la tierra, el cuerpo de la alma, el cuerpo de la luz, el corazón, el cuerpo de la luz, el cuerpo de la luz, y quiero estar, la tierra suspira si no te vas. ¡Gracias!